La plana mayor de la jefatura ha decidido, por supuesto con el aval del gobierno de la provincia, la incorporación de aspirante agente, la cual está abierta a partir del 9 de junio. Está abierta para todos aquellos ciudadanos, varones, que quieran integrar la fila policial. Las condiciones serían ser argentino nativo por opción, tener estudio secundario completo, una edad entre 22 y 28 años. ¿En esta ocasión es solamente para hombres la convocatoria? Sí, en esta ocasión, luego de una evaluación que se hizo y una necesidad que tenemos de recurso, únicamente se decidió de que la incorporación sea de varones. Y la documentación necesaria, ¿cuál sería? Bueno, por eso recién le comentaba, es de tener, acreditar los estudios secundarios completos, la edad, que sería entre 22 y 28 años, argentino nativo por opción. Y en este caso, no es necesario, digamos, pueden contar con personas a cargo, hijos, en este caso. Y, bueno, la documentación o la inscripción la pueden realizar aquí en la ciudad de Ushuaia. Esto es un llamado que hacemos para toda la provincia. Aquí en la ciudad de Ushuaia pueden concurrir a las oficinas de la Dirección General de Recursos Humanos, que es el edificio que está alindante aquí a la Jefatura de Policía. En la ciudad de Río Grande pueden concurrir a la Escuela Superior de Policía, que se ubica en el ex campamento de YPF, ruta nacional número 3, kilómetro 7 y medio. Y en la localidad de Tolguín se pueden acercar a la unidad regional centro, cito en Gobernador Campos 26. ¿Y la fecha de inscripción, hasta cuándo es? ¿Tiene una fecha límite? Bueno, en esta oportunidad hemos decidido no poner una fecha límite a las inscripciones. Tenemos también pensado que el curso este se dé inicio a partir del primero de julio. Y yo justamente no tenemos fecha de cierre porque está supeditada a la cantidad de inscriptos, una vez que colme, digamos, la expectativa o la cantidad de vacantes dispuestos para este curso. ¿Y lo que es el curso en sí, qué características tiene? ¿Cuántos años son? Este curso que ingresan de aspirante agente a la policía tiene una duración aproximada de 6 meses. Reciben una capacitación básica porque, bueno, el policía una vez que egresa del instituto policial se sigue capacitando a diario, ¿no? Así que, bueno, en este caso es un curso de 6 meses aproximadamente y una vez egresado lo hacen con la jerarquía de agente. Gracias. 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 Gracias.